A lo largo de la cordillera andina, atravesando una de las zonas geográficas más extremas y accidentadas del mundo, uniendo paisajes excepcionalmente diversos como vastos desiertos y altas cumbres, costas, bosques tropicales y valles fértiles, se extiende el Capacñán, sistema vial andino. Capacñán, en lengua quechua, significa camino principal, en referencia a la red prehispánica de caminos y estructuras relacionadas de comunicación, intercambio y defensa, que se extiende por más de 30.000 kilómetros. Y que alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, cuando fue consolidado por los incas. Valiosos recursos y bienes eran intercambiados a lo largo de la red, como metales preciosos, conchas, pondilus, alimentos, provisiones militares, plumas, madera, coca y textiles, que eran transportados de su área de recolección, producción o manufactura a los diferentes centros incaicos y a la misma capital. El Capacñán tiene influencia sobre las comunidades andinas hasta el día de hoy, particularmente en relación con la organización del tejido social y las filosofías culturales que dan significado a las relaciones entre las personas y entre las personas y la tierra. Los equipos técnicos de los estados parte de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, trabajan de forma integrada con el objetivo de implementar actividades de investigación, recuperación, puesta en valor y promoción del sistema vial andino. Entre 2017 y 2019, para respaldar y fortalecer el trabajo de los equipos técnicos y con el valioso apoyo del pueblo de Japón, se implementó el proyecto Apoyo al Sistema de Gestión Participativo del Capacñán. Los talleres realizados en el marco de este proyecto permitieron identificar nuevos sistemas de monitoreo comunes, así como también fortalecer las capacidades tanto de los equipos técnicos nacionales como de las comunidades locales. Estas capacitaciones y las herramientas generadas permiten seguir fortaleciendo el trabajo de los más de 300 profesionales de los seis países que han aceptado el reto de gestionar y conservar de forma integrada este bien transnacional y diverso, con una mirada multicultural y participativa. Gracias. Gracias.